El juego terminó, ya no seré tu diversión La noche nos dejó, heridas en el corazón Las esperanzas y el valor, huyeron de mi habitación Y no sé bien lo que cambió Ven y dime que esa historia ya acabó Que esa relación tan solo fue un error Dime a quién vas a culpar ahora Que nadie te pida perdón No sigas por favor Ya me cansé de oír tu voz Hoy no voy a ser yo Que se disculpe por los dos Las esperanzas y el valor Huyeron de mi habitación Y no sé bien lo que cambió Ven y dime que esa historia ya acabó Que esa relación tan solo fue un error Dime a quién vas a culpar ahora Que nadie te pida perdón Ven y dime que esa historia ya acabó Que esa relación tan solo fue un error Dime a quién vas a culpar ahora Que nadie te pida perdón Nunca pasaste de entender lo que pasó ¿Qué vas a hacer ahora? Dime a vestirte a los Ven y dime que esa historia ya acabó Que esa relación tan solo fue un error Dime a quién vas a culpar ahora Que nadie te pida perdón Ven y dime que esa historia ya acabó Que esa relación tan solo fue un error Dime a quién vas a culpar ahora Que nadie te pida perdón El juego terminó El juego terminó El juego terminó